Me junté con los dirigentes, el chino Aquino avisó que no iba a poder seguir dirigiendo la primera y bueno, los dirigentes me llamaron para ver si me quería hacer cargo y bueno, arreglé la situación y a partir de hoy me hago cargo de la primera. ¿Se cumple un sueño dirigir un oriental? Sí, la verdad que sí, yo hace cinco años, más o menos, cuatro, había presentado un proyecto para dirigir la local, bueno, en ese momento yo no había dirigido a ningún lado todavía y los dirigentes prefirieron llevar un técnico en experiencia y bueno, ahora se me da la oportunidad y era algo que quería y bueno, espero no desaprovecharlo. Un poco para las nuevas generaciones, porque uno ya te conoce de la década del 90, de esos equipos que tenía oriental, tu historia dentro del club, tu carrera futbolística dentro del club. Sí, yo en el club arranqué a jugar en la local en el 96, jugué hasta el 2000 seguido, después bueno, me fui, tuve dos años en tiro suizo, después me fui a combate San Lorenzo, de ahí a Huracán de Bustinza, pasé por Sport de Cañade Gómez, Defensor de Amtron, volví en el 2006 a oriental, jugué el primer año que oriental se va a la B, bueno, lo juego y después en el 2007 me fui a jugar a General Roca, provincia de Córdoba, volví a oriental, me fui a Junior de Totora y bueno, ahí tuve una lesión en la rodilla, lo que no me dejó volver a jugar nunca más y bueno, desde ahí le metí con todo a lo que era la dirección técnica. Bueno, la idea cuál es, potenciar a los chicos, a todos inferiores que realmente han tenido buenas juveniles en los últimos años oriental, principalmente en lo que va del torneo que no han sido buenos los resultados todavía. Sí, la verdad que hay muy buenos jugadores, tengo la suerte de conocerlos y eso, bueno, es una ventaja para mí. Ahora que estaba sin club hace un mes y medio, iba a ver casi todos los partidos, en cuarta porque jugaba mi hermano y en primera, cuando jugaba de local o si era de visitante no muy lejos, iba y bueno, corro con esa ventaja que los conozco. Hay buen material, se viene trabajando bien en el club, está pasando solo un mal momento, pero que es temporario, que en todo lado pasa y yo creo que el equipo va a salir adelante.